Un encuentro más en el estudio y en esta ocasión un tema que compuse para las madres Felicidades mamá Madre tú eres lo más grande que tengo Eres aquella que me protege del miedo Tú eres mi vida, mi sol Siempre encuentras las palabras correctas Para alejarme de las dudas que llegan Tus caricias, mi medicina de amor Madre mía tú eres mis latidos Al tenerte encuentro yo el motivo De reír, de vivir, de sentir Madre mía tú eres mi esperanza Eres la que me rescata el alma Que me mima, que me cuida, que me quiere Gustavo Rivalta y Eric Manzanares Te regalo toda la magia que existe Que las estrellas te abracen y guíen Por ti doy todo lo que soy Madre mía tú eres mis latidos Al tenerte encuentro yo el motivo Al tenerte encuentro yo el motivo Al tenerte encuentro yo el motivo Que me rescata el motivo Que me mima, que me cuida, que me quiere Y cuando me faltes Toda mi vida cambiará Ya nada podrá ser igual Y cuando te busque En cada hora te veré En cada niño te amaré Madre mía tú eres mi esperanza Madre mía tú eres mi esperanza Eres la que me rescata el alma Que me mima, que me cuida, que me quiere Que me mima, que me cuida, que me quiere Para todas las madres del mundo Mamá te amo, gracias por siempre estar a mi lado Madre eres lo más grande que tengo Madre mía, que me cuida la locura Madre mía, que me cuida, que me cuida